Así es, un video que se hizo viral en esta semana y el presidente de la república, Luis Abinader, la primera dama... Presidente, el presidente, ponga, el presidente. El presidente, señora. La primera dama, Raquel Arbaje, llegaron a Londres para participar de la coronación mañana de Carlos III, el soberano del Reino Unido, y luego de asistir a sus primeras actividades de la jornada, aprovecharon para reunirse con Alexandra Morel, la joven dominicana, residente en Inglaterra, que se hizo viral en ese video en el que le pedía, por favor, unos paqueticos de café. Vamos a ver. Abinader, buenas noches. Bueno, aquí esta noche. Mira, yo acabo de ver que usted viene para acá, para Londres. Yo vivo aquí. Yo me estaba preguntando si de casualidad usted me puede traer dos o tres paqueticos de café de Santo Domingo, antes que se me acabe. Pues yo no le traje ni dos, le traje seis. Seis paqueticos de café para que no contesten. Pero la verdad es que me siento muy contento de estar aquí con esta pareja, que es una pareja, que es un ejemplo, que están aquí trabajando en Londres e Inglaterra, que están trabajando en el área de desarrollo de software, y es una pareja modelo de esa diáspora que nos tenemos que ir. Y esta casualidad, este tema, y esta petición, yo como residente tengo que complacer, y la estoy complaceando de más, porque me refirió de dos a tres, que fui a dos, de aquí. Así que se cumple, ¿no? Así que muchas gracias, y la verdad que muy contento de encontrarme, y muy orgulloso de tener esa valía de gente en el Caracol. Muchas gracias. Presidente diferente, mi amigo, tengo mucho que no lo veo, a Luis Abinader. Presidente delivery. Llevando café. Está llevando café. ¿Tú no has ido a las últimas intervenciones que has tenido aquí? No, no. No importa. Pues porque son rápidas. Son rápidas. A mí me gusta muy de ellos, tú sabes. Venga acá, deme dos segundos. Luis, venga acá, deme dos segundos. Dos preguntas nada más. Saqué una pa sola ahora porque no le llegué al carro. Vaya a ver lo que usted hace. No, pues a qué fue que pagó el motor. ¿Cómo se llama el Blav? Porque entonces, este tiene su Blav. La coronel, la coronel Mejía. Mejía, que te dice, no. Ah, coronel. Sí, una coronel. Un saludo para ella y un abrazo. Si ya dijo que no, tú no vas para allá. Ya, para que ella dijo que no. Ella dijo que ya. Bueno, eso es un bonito gesto del presidente que se ve. Yo sé que su esposa Raquel influyó en eso. Vamos a llevar los paquetitos café a la muchacha. O sea, que son gente muy humilde. Sí. La primera dama no se pierde las redes sociales. Ya sea que ya los veo, le dice su equipo. Entonces eso se volvió viral, este video. Y pues ahí el presidente le cumplió. Le llevó sus paquetes de café. Eso sí a la gente que fuera del país que no aproveche. Cuando el presidente vaya ahora. Yo estoy pidiendo que él no vaya a maná. No, déjense de eso. Eso no va a pasar. No se aproveche. No se reíten. Así no. Y no va a llevar. No va a llevar maná. Eso fue a ella de antojar. Claro, claro. Se antojó. Y el presidente le cumplió. Ay, por eso está bien. Vamos a hacer un pedido. Aquí bloquean y no vean. No, fulano y fulano. No, 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 no dejes eso. Eso ha sido que seguimos.